buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy estaremos haciendo un breve vídeo donde estaremos hablando sobre los operativos que continúan por martes continúan los operativos también sobre algunos detalles tienen que ver con el pago del programa superate mes de abril también con respecto al bono gas porque mucha gente que no pudieron cobrar en el mes de abril pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones inter me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta recuerden que te es el mejor canal del mundo bueno le quiero recordar que cuando hablamos de la salud la suya y de su familia estamos hablando del centro médico concesión y días donde tenía tenemos cirugía pediátrica martes de 2 de la tarde hasta las 5 esto incluye en tus niños consulta hernia circuncisión hidróceles testículo no descendido y quites estamos ubicados en la carretera principal de llamasá provincia monteplata carretera principal ramón matía mella número 5 con el teléfono 809-525-0465 extensión 233 bueno sin más preámbulo vamos a comenzar con las informaciones estaremos hablando de los lugares en donde estarán los operativos hoy martes día 3 de mayo día 3 de mayo este sería el septo operativo bueno vamos a comenzar de inmediato le queremos recordar que a partir del 30 de mayo no podrá usar tu cédula para recibir tu subsidio así que aprovecha y cambia tu cédula por tu tarjeta en estos operativos antes del 30 de mayo si eres beneficiario del programa supérate aún recibe tu subsidio aliméntate a través de la cédula aliméntate a través de la cédula dirígete a uno de los puntos señalado a continuación y cambia tu cédula por la tarjeta después del 30 de mayo no podrá usar tu cédula para recibir ningún subsidio oigan eso bien dice entrega esto es hoy señores operativo hoy 3 de mayo entrega en la región norte ocibao la vega la vega la vega concesión la vega club la matica la matica de 9 a 5 de la tarde Santiago puñal club lunes de pe de peñal de 9 a 5 de la tarde Santiago Santiago club de 9 a 5 de la tarde Santiago club plaza eh valerio de 9 a 5 de la tarde Monseñor Noel Bonao salón Libra 9 a 5 de la tarde Duarte San Francisco de Macorí ciudad agropecuaria de 9 a 5 de la tarde Puerto Plata Polideportivo Pabellón de 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 voleibol de 9 a 5 de la tarde entrega en la región metropolitana distrito nacional Cristo Red Club Los Cachorro de 9 a 5 de la tarde entonces todo esto será hoy entrega en la región este Aston Mayor Polideportivo de Aston Mayor de 12 a 4 de la tarde Aston Mayor Sabana de la Mal Polideportivo de 8 a 11 de la mañana Aston Mayor El Valle Polideportivo en Sabana de la Mal de 8 a 11 de la mañana La Romana Villa Hermosa CCC PPP Villa Hermosa hora de 8 a 4 de la tarde San Pedro de Macorí Polideportivo San Pedro de Macorí de 8 a 4 de la tarde San Pedro de Macorí Consuelo Polideportivo San Pedro de Macorí de 8 a 4 de la tarde San Pedro de Macorí Guayacanes Polideportivo San Pedro de Macorí de 8 a 4 de la tarde San Pedro de Macorí Ramón Santana Polideportivo San Pedro de Macorí de 8 a 4 de la tarde les recordamos que para más información llame al 809 920 2081 entonces señores seguimos con las informaciones todos esos lugares que estuvimos mencionando son de son operativos por otro lado le quiero recordar señores hay una situación que se está dando y es que muchos beneficiarios no pudieron cobrar su comida en este mes entonces que usted va a hacer vaya a la plataforma de Hades en línea para ver que fue lo que sucedió si fue que no le depositaron o le robaron como usted sabe cuando usted entre usted se dirige acá miren usted se dirige y si usted ve por ejemplo miren fecha donde dice fecha tiene que tener 2022 y en vez de 206 tiene tiene que tener 0 4 porque 0 4 sería el mes de abril me están entendiendo este es un ejemplo de una persona que la última vez que cobró por eso tiene un 2 el bono gas lo cobró en febrero tiene que tener si no tiene el número 4 quiere decir que en abril no lo depositaron usted cualquiera de los beneficios estamos hablando de cualquiera de los beneficios porque también hay problema hay mucha gente que no le están depositando no solamente la comida sino el bono gas esta persona cobró la comida pero no cobró el bono gas en abril ni tampoco en marzo así que ya ustedes saben señores sigan por ahí que todavía no hemos terminado le quiero recordar que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema Araceli 100% natural así que ya ustedes saben Araceli tiene un especial de la crema por motivo del día de la madre que viene por ahí los precios son esos que están en blanco ahí ese es el especial si podemos ver los demás precios en la parte derecha son los antiguos precios esta crema blanqueadora que quita el 100% la mancha de melasma las espinillas los barros y todo eso así que ya ustedes saben comuníquense con Araceli al 829 C77 72 61 queremos aprovechar ya que estamos por acá queremos aprovechar para mandar unos cuantos saludos a nuestros fieles seguidores a Rosy Torre buenos días Antonia Polanco saludito Clara Jiménez saludito Dominga Alcántara buenos días Alba Monegro saludito Dominga Mejía saludos Sara Sánchez saludito Tatiana Bella saludos Jorge Luis Santana bendiciones para toda esa gente y para todo el que vea este video le queremos recordar que continuaremos con las informaciones por acá 7 de la mañana 1 de la tarde y 8 de la noche así que ya ustedes saben chao nos vemos más tarde no NO